Yo agradezco sinceramente al presidente Urián Tumala Tazo, nuestro presidente, y también acá al ingeniero Hugo Espino, a todos los personales que trabajan, y también porque en realidad es un proyecto más que se ha aprobado, estamos firmando el convenio en estos momentos, para el distrito de Urián de Acarrozario, como es el canal de irrigación allá en el caserío de Machanga, que es de bastante prioridad, de necesidad, porque todos los yauquinos vivimos de la agricultura, yo creo que en verdad cada obra que llega al distrito de Yauca, a sus anexos, es un amor porque en realidad Yauca requiere de muchas obras, porque hay manantiales que se pierden, hay acequias que en realidad no están canalizadas, y en esta gestión lo estamos haciendo con bastante voluntad, bastante cariño a todos los pueblos del distrito de Yauca, cuando uno tiene voluntad política, cuando uno quiere trabajar por su distrito, en realidad no ve fronteras, no ve camisetas, colores políticas, siempre uno toca las puertas a todos los ministerios de gobierno, y gracias a Dios, porque estas gestiones no vienen así nomás de fácil, estas gestiones, lo que uno hace, invierte su perfil, su espíritu técnico, se paga a los profesionales, de tal manera para que el distrito de Yauca, Rosario, se beneficien con estas obras, en realidad son tres proyectos que ya están saliendo por el programa Trabaja Perú, ya lo hemos liquidado dos proyectos anteriores, este es uno más que está saliendo, también queda todavía otro más, pero hay que conformarse, hay que continuar con la misma política, trabajando, gestionando, no solamente en el programa Trabaja Perú, nosotros tenemos proyectos en el Ministerio de Vivienda, que también ya hemos ejecutado obras, porque un alcalde no solamente hay que estar sentado en manos en su municipio, sino uno hay que tocar las puertas, hay que hacer perfiles, expedientes técnicos, el Estado tiene plata, gracias a Dios, estamos en una economía muy buena, entonces los alcaldes, los presidentes regionales, los alcaldes provinciales, lo que tienen que hacer es superficie, expediente técnico, de esa manera, de esa forma, en este caso Yauca, está avanzando en obras, y como todos los yauquinos se sienten contentos, satisfechos, porque en realidad se ha visto un cambio, un cambio tremendo, yo le invito a usted, y usted también ha ido en una oportunidad, Yauca, ¿cuándo iban a pensar que iba a haber buenas pistas, buenas veredas, en esos pueblos bastante olvidados? Ahora no, Yauca Rosario ha cambiado, ha entrado una modernidad, yo creo que en ese sentido, nuestros hermanos yauquinos, se sienten felices y contentos, todavía nos falta un año todavía de gestión, tenemos varios proyectos que van a salir, entonces yo creo que vamos a marcar una diferencia de trabajar, porque en realidad eso es lo que quería el pueblo, o sea, el gobierno central, a través de la inclusión social, a través del programa Trabaja Perú, entonces salen los canales, y específicamente son para la gente del lugar, nosotros no vamos a estar llevando de acá a la gente de Ica, a los residentes de Ica, no, especialmente para la gente en lo que viven, los 365 días allá, a ellos hay que darle trabajo, hombres y mujeres tienen que trabajar, entonces nosotros nos vamos a sentir contentos, porque ellos están trabajando, y eso, así se ha trabajado, ¿no? Entonces de tal manera que el trabajo son para la gente que vive allá. Ahora, ¿hay otra iniciativa más para poder presentar, o en todo caso realizar estudios y proyectos técnicos para poder viabilizar, de repente, otros proyectos a través de Trabaja Perú? Sí, por supuesto, porque Yauca, no solamente con tres, cuatro proyectos, ya está totalmente completo de obras, no, Yauca tiene muchas necesidades, muchas necesidades, justamente estamos coordinando para este año que viene, vamos a presentar en cuanto a nuestras plazuelas, también canales, defensas ribereñas, lo tenemos en mente y es lo que vamos a hacer nosotros, porque hay que continuar, hay que continuar presentando nuestro perfil y nuestros expedientes técnicos. ¡Gracias!